Hace un año que somos unos niños, entonces, esto cambió mucho. Bueno, pues primero quiero decir que voy a decir, ¿cómo está? Tengo el multi-club, o sea, si no, está bien. Bueno, está bien. Este, no, la verdad es que yo creo que es muy importante este tipo de teatro, la verdad es que creo que las historias de la comunidad es muy importante juntarlas y no contar las cosas típicas que de pronto venimos allá afuera, ¿no? Yo no sé, creo que tengo que haber muchos, porque somos un pedo en las relaciones, güey. La neta, yo no sé si, creo que no somos solo los gays, sino en general en esta época estamos viviendo todo un pedo. Yo ya empiezo a soltarme, pero es que ahorita digo, güey, no mames, si a mí me hubiera mandado el smiley, yo hubiera dicho, ¿qué? ¿Te acabo de confesar todo esto y me mandas un puto smiley? Entonces ahí es donde digo, ok, creo que todavía hay que hacer todas las relaciones. No sé, pero felicidades, les auguro muchísimo más tiempo y pues nada, espero que la recomienden porque vale muchísimo la verdad. ¡Bravo! Tengo que confesar que no estoy puto. Este... Bueno, ya no sé. ¡Inimo dérimo! No, pero de verdad creo que ha sido un proceso, ¿no? Para mí fue un proceso de casi 15 años ya que me sacaron del proceso, yo no estaba preparado para eso y fue una cosa muy violenta. Y en ese entonces yo no sabía hacia dónde ir, yo no sabía, no tenía un referente. Y creo que ahora que tengo 40 años que he podido llegar a este momento en el cual digo, este soy yo, estoy feliz, y me pongo mis uñas, y me pongo mis talleras cortitas. Y creo que es lo más importante y el mensaje que creo que es importante también darle a la gente, no solamente a la comunidad, sino que sean ustedes porque la vida es una y la vida no regresa. No importa si tienen 40, 50, 60, vengan por lo que quieran porque nadie se los va a agradecer más que lo que ustedes hagan por ustedes. Gracias.